La salsa nos pide a gritos que seamos uno Por eso quiero cantarle a los salseros del mundo Salsa, solo hay una Salseros unidos, vamos a unirnos todos Ismael Rivera, Larry Haldos, Elías López, Roberto Rojena Víctor Manuel, Pedro Jesús, Mike Anthony, Ray Barreto El Canario, Tony Vega, Anthony Cruz Y mi marita que esté en el cielo, Franky Ruiz Quiero proponer un trato a los salseros del mundo Que defendamos la salsa y lo hagamos con orgullo La salsa que defendió Héctor Lavoie con su canto La que Celia Cruz nos cantó, esa que te gusta tanto Me gusta la rumba, el cha-cha-cha y el danzón Pero cuando dicen salsa, ahí estoy yo La salsa nos pide a gritos que nos unamos al ceros Porque hay que representarla por el mundo entero Quiero proponer un trato a los salseros del mundo Que unamos todas las voces Que seamos uno Si todos están de acuerdo Y de una forma elegante Votemos por nuestra salsa Haciendo la clave Votemos por nuestra salsa Haciendo la clave La salsa nos pide a gritos Que seamos uno Por eso quiero cantarle a los salseros del mundo Yo quiero proponerle un trato A todos mis amigos salseros Que sigamos llevando la salsa Por el mundo entero La salsa nos pide a gritos Que seamos uno Por eso quiero cantarle a los salseros del mundo Invito a Gilberto al grupo Nietzsche A buscarle León al gran combo de Puerto Rico Rubén, Bladentito, Nieves Chulca 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 Salsa, solo hay una Por eso, por eso quiero cantarle a los salseros unidos Salsa, solo hay una La salsa que defendeu Richie Rimo Mi cruce con la voz y nuestra reina Celia Cruz Salsa, solo hay una Que suene la salsa, mueve la cintura mamá Salsa, solo hay una Se lo dedico a mi gente que escucha en la radio Van a las fiestas y les gusta apalachar Edito, Rosalba y Marín, Wister y Cortés Marvin Santiago, Dios Feliciano, Fabi Domingo Quiñones, Willy Rosario, Mr. Apinche Vamos Luka, un Valentino, un Pacheco El son de los sales Salsa, solo hay una Para Colombia entera, Venezuela y Panamá Les canto salsa, Jainamá Salsa, solo hay una Se lo canto a mi Puerto Rico Santo Domingo, Cuba, Europa y Curaçao Salsa, solo hay una Si todos están de acuerdo Votemos por nuestra salsa Salsa, solo hay una Pues que viva la salsa Hoy, mañana y siempre Ahora yo le presento a mi Puerto Rico Que también le va a cantar a la gente Salsa, solo hay una Salsa, solo hay una Con letra, salsa y solo una Salsa, solo hay una Salsa, solo hay una Salsa, solo hay una Salsa, solo hay una